Esto aniquiló a los mazos casuales. Este tipo de invocación rompió el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! con su salida. Y hoy en día, en el ámbito del extra deck, es decir, las cartas que utilizamos para complementar la estrategia central de nuestro mazo, es el tipo de invocación que más cartas prohibidas del extra deck tiene hoy en día. Y risoriamente es el que menos tiempo de vida tiene. Así es, estoy hablando de los monstruos links o monstruos enlace. Para poder entender por qué estoy diciendo esto, hay que ver un poco de historia en el juego. Los monstruos enlace hicieron su aparición en el juego físico en el año 2017 como una forma para innovar el juego, pero principalmente para poner un freno al descontrolado y mal estructurado problema de la Master Rule 3 llamado Péndulos. Y aquí a lo mejor tú me dirás, pero Derpy, acabas de decir que los links fueron los que rompieron el juego. ¿Cómo es que frenaron algo que parece que realmente fue lo que rompió el juego? Buena pregunta, duelista. Y la respuesta es simple. Cometiendo el mismo p***o error, pero cagándola aún más duro. Para saber cómo algo que se creó para corregir un error fue peor que el error, como dice el dicho, el remedio salió peor que la enfermedad, pues tenemos que revisarlo bien. La primicia de los péndulos inicialmente era iniciar con 5 cartas, perder 2 cartas como escalas, poder convocar toda tu mano que estuviera entre esas escalas, y si estos dejaban el campo e iban al extra deck por su nueva regla, el siguiente turno invocarlos desde el extra deck más la carta que robas al campo. Si bien parece algo brutal, la realidad es que el pensamiento original está bien construido. Pierdes 2 cartas inicialmente para obtener esta ganancia, pero esas cartas deben tener el correcto número para convocar toda la mano, y para poder reciclarlos desde el extra deck, estos deben ser monstruos péndulo. Es decir, que no cualquier monstruo se podía abusar constantemente. Pero esto luego cambió. Las escalas empezaron a corregir el principal problema que tenían, que era tener la otra escala correspondiente, pero luego estas comenzaron a hacer más. Ya no solo te buscaban la escala correspondiente, sino ahora, como después de eso, para el desarrollo del turno ya no tenían utilidad, salieron efectos de destrucción que añadían otra cosa. Entonces, después de añadir la escala correspondiente, invocar todo lo que pudiste desde la mano, viene a destruir tu escala para hacer un efecto, y esta escala te daba alguna otra cosa más. El menos 2 inicial se perdió, y ahora tienen un más 4 inicial. Entonces, ¿cómo corregir esto? Pues reglamentando qué tanto puedes reciclar, modificando el tablero, y añadiendo un tipo de invocación a las reglas. Las zonas péndulo pasaron a ser parte de las zonas de magias y trampas. Se agregó la extra monster zone, y ahora solo puedes convocar cualquier cosa que venga del extra deck a esa zona. Y es aquí donde entran los enlaces. ¿Por qué estos monstruos apuntan a las zonas del campo? Fácil, también puedes convocar del extra deck a donde esas flechas apunten, siempre y cuando sea en tu lado del campo. Esto dio un frenón brutal a los péndulo. Ahora deben tener un monstruo enlace para liberar espacio y convocar las cartas pesadas del extra deck a esas zonas. Por un lado, parece una solución buena. El problema fue que involucraron a todo el extra deck. Entonces, aplicaba lo mismo para los decks sincro, exis y fusión. Requerían un monstruo enlace que abriera dos zonas si querían tener dos exis, dos fusiones o dos sincros. Esta regla mató a los decks casuales, que se enfocaban en un solo tipo de invocación. Si bien estos decks podían llegar a cartas que se encontraban limitadas a uno, siendo estas sus boss monster, la realidad es que requerían de más de un monstruo del extra deck en campo para poder llegar a ello. El caso más sonado fue el de los sincron, que debían tener al bibliotecario y hacer otras invocaciones de sincronía para utilizar el efecto de este, que era robar cada que se convocaba un monstruo sincro. Pero, ¿cómo hacer otro monstruo sincronía sin usarlo a él, si ya solo se puede tener un solo espacio para convocarlo? Puedes usarle un monstruo enlace para que te dé dos espacios como mínimo, pero esto de igual manera resultaba imposible en su implementación, ya que los recursos que tenía el mazo solo le permitía hacer spam de dos o hasta tres monstruos y utilizar dos monstruos para abrir dos espacios y quedarse sin recursos para hacer la mecánica del deck, que es hacer monstruos sincronía. Esto lo hacía injugable. Esto pasó con más estrategias de otros tipos. Fusión existe. Y hasta los péndulos resintieron eso, aunque esto fue su culpa principalmente. Pero, paralelamente, algunos decks en el metajuego, enfocados en un solo tipo de invocación, sí podían llevar monstruos enlaces, ya que sus recursos les permitían poder implementarlo. Esto provocó un separamiento aún más brutal entre mazos meta y mazos casuales. Y la razón es que los mazos casuales ya eran injugables, provocando que la comunidad casual del juego tuviera que pasar al competitivo o irse del juego. Esto, mucho tiempo después, fue corregido en el año 2020, con la implementación de la corrección a la Master Rule 4 o la mal llamada Master Rule 2020, en el cual todo lo que no fuera péndulo y enlace regresaban a la regla anterior de la Master Rule 3 o Master Rule 2, permitiendo que los mazos casuales, que no querían llevar enlaces, pudieran jugar nuevamente. El error que repitieron con los péndulos fue que tú necesitabas de uno, dos o hasta tres monstruos, es decir, tú perder esa cantidad de recursos, para tener un monstruo que va a tener algún efecto que pueda destruir, combatir, implementar alguna cuestión dentro de las mecánicas que tú tienes para hacer frente al oponente. El problema de esto es que, en lugar de tener que perder X cantidad de recursos para aprovechar un monstruo fuerte, estos monstruos fuertes dejaron de ser monstruos fuertes a ser monstruos con múltiples efectos. Es decir, no nada más tener su efecto fuerte, sino además corregir esa pérdida de recursos que tú tenías, dándote más recursos o multiplicando los recursos, ya sea por dos o hasta por cuatro. Básicamente cometiendo el mismo error del aérapéndulo. Ahora, ¿qué se ha hecho para corregir esto? Pues simplemente poner 19 cartas enlaces en la lista de prohibida. Y si te preguntas, ¿cuáles son estas cartas enlace? Bueno, vamos a verlas y te digo qué hacían. El buen Cristón Halkifibrax, uno de los tres santos prohibidos. Dos monstruos para su convocación que te permiten llegar a dos cuerpos en diferentes turnos. En el tuyo, un tuner específico de nivel 3 o menor. En el de tu oponente, un monstruo sincrotuner. Es decir, que te brincas el proceso para usar dos monstruos más para llegar a un sincro en el turno del oponente, permitiéndote una interacción brutal, haciendo varias convocaciones, y la libertad de escoger un monstruo diferente dependiendo de la situación que te rodeara. Y este monstruo fue el pilar del detestado Link's Brains Pack, cuyo aporte a la lista de prohibidas es de 8 cartas aquí en TCG, de las 19 cartas enlaces que han devastado el juego. Curious, The Liceborn Domination. Enlace 3 que te permitía enviar la carta que tú quisieras al cementerio, y luego enviar 3 cartas más del tope de tu deck al cementerio. Sencillo y brutal, aunque un poco difícil de convocar. La realidad es que era un buscador de cualquier cosa disfrazado de santo, muy parecido a cierta carta que está en la mira de la siguiente banlist. War Dragon, Agar Pain y Elpi. Sí, los pongo juntos porque pertenecen al mismo arquetipo. Aunque te limitaban a solo convocar dragones mientras estén en el campo, estos monstruos Link 1 y 2 te permitían convocar dragones desde el deck y extra deck, sin restricción alguna. Es decir, buscador genérico de cualquier dragón, y por qué no, una potencial negación desde el extra deck por dos cartas que después se convertirían en algún otro dragón más. ¿Qué más podrías pedir por el costo de dos cartas en tu extra deck? Heavy Metal Foes Electrumite. El dios péndulo. Por dos monstruos péndulo, era un buscador genérico de cualquier carta péndulo, más un robo adicional, permitiéndote abrir dos espacios para reciclar y convocar los materiales que usaste en él. Además de una destrucción que te permitía activar habilidades de las cartas escala, que al ser destruidas hacían algo más. Mucho beneficio por tan poco costo. Poco se dice del terror que causa esta carta. Muchos la ven como un golpe innecesario, pero olvidan que es un buscador, una convocación y te pone cartas equipo en cementerio de acuerdo a lo que quieras convocar. Si bien lo que busca se convierte en carta muerta no poder ser invocada, el cuerpo adicional que genera y el crecimiento exponencial de los efectos de las cartas equipo en cementerio son razones suficientes para que esta carta dejara esta tierra. Nightmare Goblin. Una invocación normal adicional en el turno, más un robo de carta, y con el bono de que monstruos colinqueados, es decir, que sus flechitas se apunten entre ellos, no puedan ser seleccionados por efectos del oponente. Si el cáncer tiene alguna forma o diseño de representarse, este puede ser uno de ellos. Nightmare Mermaid. Si no jugabas Yu-Gi-Oh cuando esta cosa estaba libre, con la llegada de Love and Smith conocerás cómo era. Cuerpo adicional en el campo por una carta, más la bonificación de reducir el ataque de los monstruos que no estén colinqueados. Y sí, también se generaba una carta en cementerio. Link Cross. El segundo de los tres santos baneados. El bastardo que jugabas para extender el combo aún más. Si bien dirías, hey, necesito usar el link que me gastó. Dos, tres, cuatro recursos. Pues este desgraciado te ponía esa misma cantidad de recursos en forma de tokens. Claro, para esto, ese enlace que te obligó a gastar recursos ya te había dado algo. Lo que sea que te diera, más la misma cantidad de recursos recuperados, más uno, era lo menos que podías esperar porque aún estabas a mitad del combo. Imagínate con qué campo terminabas. Link Kuribo. El terror de las cartas que seleccionan. El dios de los niveles uno. Si bien muchos ven a esta bola metálica como un daño colateral al abuso de los monstruos de nivel uno, la realidad es que este bastardo generaba terror desde mucho antes que los niveles uno de los de exfuego atacaran al mundo. Este desgraciado fue uno de los cómplices favoritos del dios de los enlaces, Criston Halky Fibrax, ya que la gran mayoría de tuners uno fuertes se pueden convocar del cementerio haciendo que un monstruo nivel uno escalara un monstruo de enlace cuatro. Y si bien muchos pondrán la excusa de que esto funcionaría con cualquier monstruo link uno, la realidad es que la reconvocación de este monstruo, más reducir el ataque de un monstruo a cero cuando atacan, es un plus poco valorado por la comunidad que en realidad son efectos demenciales. Mecha Phantom Beast Auroradon. Uno de los bastardos más grandes en la historia de Yu-Gi-Oh. Si bien es enlace tres, esta bestia te pone tres tokens y sacrificando esta carta más un token, llegabas a un tuner nivel dos que podía convertirse en Sincro 5, 8 o más. Si bien parece que gastas tres recursos, en la realidad es que solo gastabas uno. Jet Synchron, que se convertía en Linkurivo, ese jet se convocaba del cementerio, se alcía Halky Fibrax, que te traía un tuner máquina del deck nivel 3 o menor y eso se convertiría en Auroradon. Y tú aún teniendo ese tuner 3 o menor en cementerio, más el que traías con Auroradon, dando a campos spam impresionantes con una maldita carta. Prankids Meow Meow Moo. Exclusiva de un arquetipo que le permitía flotar y quitaba el costo de activación de los monstruos más fuertes de los prankids que eran tributarse, añadiendo que estos efectos no eran una vez por turno. Carta rápida y concisa, pero que ella sola le daba un potencial demencial a un deck. Pero la planta verde Anaconda, el finisher de todo combo, independientemente si ese combo terminaba de resolver o era interrumpido. Al final tendrías una fusión potente, aunque te interrumpieran cuatro o cinco veces. Simork Bird of Sovereigny. Pollo Brutal, cuyo único pecado es que no puedes seleccionar nada a lo que él apunte o a él mismo. Y el bono de convocar cualquier pollo de mano o deck en función a las cartas o trampas que estén en el campo. Mientras más magias y trampas estén en el campo, menor será el nivel del pollo que puedas convocar. Sprike Elf. Convocar un monstruo nivel 2, rango 2 o enlace 2 en tu turno y en el turno del oponente. Pero lo devastador era que protegía de selección a los monstruos que estuvieran a donde él apuntaba. La diferencia con el pollo anterior es que esos monstruos a los que apuntaba, si eran bestia o bestialada, solamente era cuando los protegía. Summon Sorcerer, la tercera de los tres santos baneados. La que peor trato recibió, tal vez. Sacada en una edición especial para que se fuera prohibida a los dos meses. Si bien va a recibir una rata para que se pueda liberar, esta desgraciada hizo uno de los formatos más horribles en Asia con la Santa Trinidad de enlaces. Ya que allá salieron casi al mismo tiempo, provocando un degenere brutal, asqueando a las masas y recibiendo el mismo trato de acá. Prohibirlos para que no hicieran más daño. En TSG la tuvimos más relax. Como vieron, el cagadero que estas tres cartas juntas hacían, las fueron sacando de a poco, sacando al último al Halky Fibrax, a pensar de que fue el primero que salió. Demostrando que Konami sabía el cagadero que hacían y prohibiéndolos en función de cuando uno salía de este lado para que no interactuaran juntos, fue la razón por las que se fueron prohibidas. ¿Qué? ¿Quieres saber qué hace la carta? Su nombre lo dice. Invoca del deck y puede convocar en el lado del oponente también. Imagínate cuántos locks podrías provocar. Super Heavy Samurai Scareclaw Un cuerpo adicional nada más. El problema, al igual que el gato de los Frank Grids, es que con una carta hacían un degenero vacío y con la prohibición de estos links uno, los decks volvieron a su forma humilda que siempre tenían, sin explotar tanto. Topologic Gumblar Dragon Si tienes baneadas cartas como The Linked Duo, The Force Full Center y Confiscation, no sé por qué demonios a Konami se le ocurrió que un dragón que te tira dos cartas por turno en el tuyo y en el del oponente sería buena idea. Esta carta me hace pensar que Konami sabe lo que hace, pero es tonto haciéndolo y solo busca joder su propio juego. Unión Carrier Nacido para fortalecer los monstruos usados como equipos, solo que no pensaron que podía ser tan abusable para las estrategias máquina. Bien, estos son los monstruos baneados del tipo de invocación que rompió el juego. Cada año se suman más a la lista y cada año veremos más cerratas para tratar de cogregir el mal diseño de estas mismas cartas. Y bien, ¿te animas a jugar contra estas bestias libres? ¿Y cómo los derrotarías? Cuéntame cómo lo harías en la caja de comentarios. Y sin nada más que agregar, nos vemos en otro video y hasta la próxima.